Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a preparar la comida. Mira, una sopita. Yo la voy a hacer en la olla eléctrica para que salga más rápido. Ya sabes, la sofreímos. Yo le puse una mezcla de vegetales, brócoli, zanahoria, granos de elote y coliflor. Una mezcla de cebolla, ajo, jitomate, licuados y le vamos a poner una ramita y hojitas de apio para que agarre buen sabor. Ay, tú sabes, si le echas caldito, cuadrito de pollo y si no, solamente con su sal es suficiente. Ahora vámonos con los taquitos. Voy a hacer unos taquitos dorados de papa. A la papa le vamos a poner solamente pimienta, ajo y sal. Yo le voy a agregar requesón, que la verdad es una chulada, una delicia. Tú le puedes agregar queso y si no tienes, pues nada más con sal es suficiente. Pero con este requesón queda, pero mira, para chuparse los dedos. Ahora sí, haz de cuenta como una empanadita. A la tortilla le vas a poner la mezcla de tu papa con el requesón y la llevamos a freír. De este lado ya quedó la sopita. Ay, mira nada más esta delicia. Bien calientita para el clima, un sabor riquísimo con la verdura. O sea, el apio le da un sabor y un olor exquisito. Estoy segura que te va a encantar. Si no, es que ya te encanta. Y mira, yo tengo dos formas de prepararla. Abro el taco, le echo su lechuga, su crema, su queso y su salsa. O encima, sin abrir el taco, igual lechuga, crema, queso y salsa. Y quedan deliciosos. Espero que les gusten y que los disfruten. Una comida fácil, rápida, económica y sobre todo deliciosa. Que tengan muy buen provecho.